¡Suscríbete al canal! 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 La hechicera, que ahí le va bajando Bs gracias a la habilidad de De este, de chamán tóxico Y veis que sus propios héroes están atacando a ella O sea, la leche, tío, la leche Chapo, me encanta Así que bueno, ya habéis visto este héroe, es un poco corto Pero bueno, quería que lo vierais en arena Y la verdad es que este Resubido va bastante bien Así que ya sabéis que tenéis mi Twitter y mi Facebook En la descripción, si es la primera vez que veis un vídeo Míos, suscribiros, si no estáis suscritos También deciros que tenéis el Facebook, Twitter y Blog De codos en español, el canal de mi jefe Así que un saludo a todos y adiós